¿Tiene pósters de pelis que nadie conoce para expresar mi individualismo al mundo? ¡Acompáñame! Por lo normal, el espectador divide las películas entre cine de entretenimiento y cine de arte. Al primero se le ve como algo simple a lo que no se le debe exigir nada y al segundo se le ve como algo supremo y lejano del entendimiento de la chusma. Esa forma de consumir o no consumir una película me parece muy limitada ya que el cine es un arte en sí y viene en formas muy distintas. Cada película tiene un propósito diferente y por muy simple que sea, debe utilizar el lenguaje visual para lograrlo. No importa si tu película es sobre unos juguetes que cobran vida cuando los dueños no los ven o sobre un extraterrestre que atormenta a los tripulantes de una nave espacial. Es verdad que hay cine que intenta proponer nuevas formas de contar una historia o simplemente trata de hacernos pensar en algo importante para que mejoremos como personas. Cuando yo hablo de una película no lo hago desde la expectativa de encontrar una obra maestra cada que voy al cine. A cada película la evalúo conforme lo que ofrece. ¿Quieres hablarme de la amistad con una animación 3D? Vale, ahí tenemos un punto de partida. ¿Quieres hablarme de la relación del humano con las máquinas en una película seria? Pues pongámonos serios entonces. Todo esto independientemente de que la película me guste o no. Aquí siempre seré objetivo y pocas veces me escucharán decir que algo me gusta o no me gusta. Las mal llamadas películas de arte no son infalibles, ni intocables, ni excelentes solo por ser extranjeras. Hay mucho snob por ahí haciéndose pasar por intelectual y artístico, pero no hay que dejarse llevar por actitudes pedantes. El cine en general es un arte y la historia depende de cómo se haga. The Neon Demon es la anual película de un tal Nicholas Winding Refn. Si no le suena su nombre, este señor se hizo popular por Drive, una de las mejores películas de la década, en donde mostró una capacidad magistral para dirigir una historia sencilla, pero efectiva. Mi problema con él es que desde Only God Forgives, viene arrastrando una arrogancia y pedantería insoportable, tomándose demasiado en serio un trabajo que cuando menos es mediocre. The Neon Demon trata sobre Jessie, una joven que aspira a entrar al frívolo mundo del modelaje y que, para su sorpresa, no le va tan mal como ella creía, sino todo lo contrario. La historia es sencilla, pero el problema no es ese, sino el estilo de Winding Refn y las formas que usa para contárnosla. Como dije, el asunto aquí es la pretensión con la que ha hecho su película. Se ha enfocado demasiado en crear imágenes bonitas y no es tan mal que quieras que todo se vea bien, pero una cosa es ser perfeccionista y otra es querer mostrar tu proeza directiva solo porque sí. He leído muchos comentarios y opiniones sobre que si este señor es un genio o no y últimamente salió mucho uno que decía Neon Demon es una combinación entre Stanley Kubrick y David Lynch. Sobra decir que no estoy de acuerdo. Por muy perfeccionista que fuera Kubrick o por muy extraño y simbólico que sea David Lynch, nunca vemos su cine como algo pretencioso. Ambos tienen grandiosos momentos y planos que se han vuelto famosos. Sin embargo, estos son orgánicos y no se ven forzados en ninguna ocasión. En las últimas dos películas de Nicholas Winding Refn, pareciera que lo único que busca es hacer de cada cuadro un momento que pase a la historia y muestre lo brillante que es como director. The Neon Demon abre con este plano y desde ahí exuda pretensión porque todo será pasar de un plano bonito a otro plano bonito a otro plano bonito. Todo esto en función de nada o casi nada. Una de las críticas más frecuentes que se le hacen a Zack Snyder es precisamente esa, que trata de hacer de cada toma algo impresionante sin importar lo que haya de fondo. A Refn le está pasando algo similar y me sorprende porque él no dirigía así, pero después de lo que logró con Drive, pareciera que ha perdido el suelo. Esta película da la impresión de ser un eterno comercial de algún perfume o pasarela de moda, y podría justificarse con que es intencional porque la película habla sobre el mundo de la moda, pero dudo que sea así porque todo es muy parecido a lo que el director hizo en Only God Forgives, que trata de algo muy distinto e igual va mucho de contemplar planos bonitos y ver a Ryan Gosling sentado en silencio y a Ryan Gosling sentado en silencio y a Ryan Gosling en silencio mientras está sentado. Al mismo tiempo, de fondo te está contando muy poco o algo muy simple. Winding Refn intenta hablarnos de lo superficial que es el mundo de la moda, pero la forma en que representa al medio me parece torpe. En la escuela tenía una compañera a la que le encantaba la moda y lo poco que me llegó a contar, más lo poco que sé y he investigado, no se parece a lo que vemos en Neon Demon, que es más bien, desde mi perspectiva, clichés y estereotipos de las modelos. Ellas no son solo robots que no comen nada y ambicionan y envidian a sus compañeras, también son personas, pero lejos de eso, en Neon Demon no hay personajes interesantes. La mayoría parecen maniquíes diciendo sus diálogos y cuando logran sorprender solo es porque están haciendo algo muy exagerado, al igual que en Only God Forgives. Drive, a diferencia de estas dos, es menos pretenciosa y hasta te importa lo que le pasa a los personajes. The Neon Demon no es una historia identificable o entrañable, no tiene personajes con los que conectemos fácilmente. Solo es un festín de imágenes bonitas, como dije, muy al estilo de Zack Snyder, pero como él está haciendo películas de superhéroes y Refn cine de arte, al primero se le critica y al segundo se le aplaude, o por lo menos un buen sector cree que son muy diferentes. Para nutrir un poco más esta crítica hay que irse a lo ridículo. ¿Recuerdan, chicas pesadas? Pues The Neon Demon es lo mismo, pero para hipsters. Si tomamos como punto de partida que Wendy Refn está hablando de la belleza interior y exterior, de estereotipos, de aires de grandeza, sentimientos banales, etc, etc. Mean Girls resulta hablar de lo mismo, pero de manera más efectiva. Tiene personajes y situaciones que podemos entender con facilidad, utiliza los estereotipos para burlarse de ellos, y además es ridícula con ganas, pero a pesar de eso, incluso su final es más efectivo y directo. Refn tiene otro problema, y ese es su manejo del simbolismo, que más bien me parece muy simplón. Ya sea que meta elementos fálicos, manos, animales, sangre, escenas innecesariamente extensas o un final intencionalmente confuso, nada es realmente complejo. El buen simbolismo es por momentos más sutil, y cuando se va a lo evidente es más difícil de entender. Aquí y de nuevo, al igual que en Only God Forgives, su director cree que el simbolismo es poner un elemento en nuestras narices para creerse importante, y que si al final el vómito representa la intolerancia, la superficialidad, la bulimia o al diablo, realmente no importa. Eso sí, la música compuesta por Cliff Martínez es una genialidad. Cada medio tiene sus formas de expresión. Una canción no te ofrece lo mismo que un libro, y este a su vez no te ofrece lo mismo que una película. Lo que sea que haya querido decir Winding Rathen con The Neon Demon, Cliff Martínez lo expresa en su totalidad con el soundtrack, y me resulta más efectivo, más entrañable, y mejor logrado que la película en sí. Si quieren decir que este tipo es un genio, o una mente brillante del siglo XXI, adelante. Pero si a eso vamos, tenemos que ponerlo a la altura de otros grandes directores. Kubrick, repito, a pesar de tener momentos impactantes, no parecen estar planeados al milímetro para pasar a la historia, sino para ir en función de la película y lo que intenta contar. Pero con Rathen es al revés, los hace solo para mostrar que es brillante, pero su historia es intrascendente y no está a la altura. Se podría argumentar que hay otras películas por ahí que tienen la técnica muy por encima del guión y son aclamadas, pero con todo y eso, no son un montón de pretensión y pedantería injustificada. Hay otros autores en escena que están haciendo un trabajo más que respetable, como por ejemplo David Fincher. Al final, The Neon Demon ofrece poco. Intenta filosofar con frases para Facebook como esta. También es una muestra de por qué las grandes masas creen que todo el cine artístico es así. ¿Por qué me golpeas con tu silencio? ¿Por qué me clavas tu indiferencia? ¡Basta! Pero esperen, creo que ya entendí. El verdadero significado de la película es que la belleza que importa es la interior, no la exterior. Por eso es intencionalmente mediocre por dentro, pero bonita por fuera, como las modelos de pasarela. Todo es una analogía sobre lo superficial. Por eso las críticas negativas son importantes, porque se enfocan en lo bonito mostrando que la superficie no es lo esencial. Winding Raphon es un genio. Hizo esta película así a propósito porque lo que importa es lo del fondo, no la forma. Esta teoría es... es... es una tontería. es... esia. es... es ¡Gracias!